Buenas noches, les voy a dar el informe de las 22 horas sobre la situación relacionada con la posibilidad de inundaciones en nuestra ciudad. Me acompañan representantes del Instituto de Hidrología de Llanuras, representantes del Servicio Meteorológico Nacional, la Dirección de Hidráulica, Obras Públicas de nuestro municipio, el resto de los funcionarios relacionados con el área de gobierno, desarrollo social y salud, son todos aquellos quienes han estado trabajando en equipo en esta tarea y que estamos preparándonos para una eventualidad en lo que podría ser un marco de inundación. Les voy a leer el informe de la situación hidrometeorológica en la cuenca del Arroyo Azul de la hora 22, es un informe que acaba de llegar, que me acaba de llegar, con respecto al pronóstico se mantiene aún el desarrollo en áreas de tormenta de variada intensidad sobre el centro de la provincia de Buenos Aires y Partido de Azul. Esta situación sigue generando un incremento de los valores acumulados de precipitación. Son muy importantes los valores medidos de lluvia en toda la cuenca. Se espera la continuidad de lluvias y tormentas aisladas durante las próximas 2 a 4 horas. A partir de la madrugada del viernes los fenómenos comenzarán a disminuir la intensidad paulatinamente. Se prevé un mejoramiento definitivo a partir de la mañana al mediodía de mañana con un marcado descenso de la temperatura, con un tiempo muy frío, con heladas durante el fin de semana. Las precipitaciones medidas hasta la hora 21 son en azul 70 milímetros, en zona de la firmeza y siempre amigos 56 y 57 milímetros, en la zona de Chillar, La Germania, Cerro del Águila y La Chiquita entre 65 y 77 milímetros. El estado de los arroyos, el registro de la altura del arroyo en el seminario, en el seminario, claro, a las 21.30 horas es de 3.19 centímetros, 3 metros con 19 centímetros. Subió su nivel 36 centímetros con respecto al parte anterior de las 18 horas. El pico de la crecida está pasando por la cuenca alta. Continúa el ascenso del arroyo azul en la cuenca baja. Se verifica un lento y sostenido aumento de los niveles de agua en los préstamos de la ruta 3. La predicción de los modelos para el cálculo de lo que puede ser un desborde del arroyo informa que de acuerdo al pronóstico meteorológico y a los registros de altura del arroyo en la cuenca alta se continúa confirmando la ocurrencia de desbordes del arroyo en su paso por el casco urbano. Queda pendiente la determinación del pico de la crecida para cuando finalice las lluvias y el evento meteorológico que estamos viviendo en este momento. Todos los temas que tienen que ver con la cuestión hidráulica, lo que tiene que ver con los pronósticos del tiempo quedan acá a cargo de los especialistas que me están acompañando. Ustedes les pueden preguntar, les paso la palabra. Y luego en todo lo que tiene que ver con el desarrollo del programa de contingencia para atención de los posibles damnificados en caso de que haya algún desborde. También el equipo de salud, desarrollo social y gobierno queda a disposición de ustedes para cualquier duda y así informamos en forma más completa a la población. Efectivamente, el mejoramiento está esperado a partir del mediodía, del día viernes. Aclaremos, como leía recién el señor Intendente en el parte, hemos estado con la vigilancia continua en las próximas horas desde la Estación Meteorológica Azul, también en conjunto con la Sede Central del Servicio Meteorológico Nacional, y los eventos más intensos podrían remitirse únicamente a las próximas dos a cuatro horas. Dentro de este perímetro todavía es probable ocurrencia de chaparrones, recientemente, hace pocos minutos, ocurrió inclusive chaparrones en lo que es la Ciudad de Azul. Estos chaparrones pueden darse todavía en las dos a cuatro horas. A partir de la medianoche podríamos pasar a fenómenos más débiles, más espaciados y paulatinamente ir mejorando la situación meteorológica, aunque de manera definitiva y ya con el descenso muy marcado de temperaturas, mañana a partir del mediodía. ¿El fin de semana, Lucas? El fin de semana sin inconvenientes en cuanto a precipitaciones, en caso de haber algún tipo de chaparrón, es típico de masa de aire frío, de nueva masa de aire sin importancia. Es un parámetro muy importante a destacar, es el frío. Viene mucho frío, entra una masa de origen polar, se esperan heladas y baja sensación térmica tanto para esta noche, el sábado y el domingo. ¿Qué zona abarca este pronóstico? Todo el centro de la provincia de Buenos Aires, centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en base a los modelos que se realizan en base también a los pronósticos que recién explicaba Lucas y a los niveles de los arroyos que estamos midiendo, la conclusión es que estamos aún con un escenario de desborde, tenemos la incertidumbre que todavía el evento no culminó, como recién escuchamos. Entonces no tenemos el cierre del evento, por lo tanto lo que podemos informar es que seguimos con la hipótesis del desborde que va a ocurrir en el día de mañana viernes, a partir del mediodía o a la tarde. Así que hasta que no cese la lluvia no se puede tener un dato cierto de cómo se va a comportar el nivel del agua. Es, no es un dato menor. No olvidemos que tenemos una cuenca muy saturada, nos costó mucho pasar los modelos, algunos no dieron, es una situación totalmente atípica, es la primera vez que estamos modelando con esta cuenca, es agua sobre agua, por eso que también hasta podemos cometer algún error de que no sea tanto el desborde como se puede suponer, esto hay que decirlo porque es así. Ingeniero, la medición del seminario, ¿cuándo se establece que desborda acá en la ciudad? O sea, ¿cuál es el...? Ahora estamos en tres metros, ¿no? ¿A partir de cuándo desbordaría? ¿Cuál sería la medición? Aproximadamente a partir de los cuatro metros, según en qué sector de la ciudad, pero aproximadamente a partir de los cuatro metros, cuatro veinte más o menos, sí. ¿Cómo viene incluyendo el agua de los campos en este momento de acuerdo a las precipitaciones que hubo? Y bueno, se verifica un movimiento mantiforme, o sea, comúnmente he dicho a campo traviesa, es mucha el agua que hay acumulada, nosotros lo pudimos verificar cuando hicimos el vuelo el día domingo y que realmente viéndolo de arriba, bueno, la situación es preocupante, no solamente para Azul, sino para ciudades vecinas, como La Barría o Tapalqué. Bueno, continuamos en el trabajo en el frente de la dirección de hidráulica, junto con las demás instituciones que están colaborando, para poder seguir midiendo e informando con la mayor precisión que podamos el desarrollo del evento, para tenerlo informado al vecino y anticipado a las circunstancias. Y después tenemos preparados todos los operativos desde la parte de vialidad urbana, de servicios públicos y también, bueno, el resto del municipio, a atender las necesidades que haya respecto de anegamientos en las calles, alguna posible evacuación, así que todo el personal está a disposición, están las guardias permanentes y vamos a continuar haciendo las mediciones, está el personal de la dirección de hidráulica midiendo en el seminario en forma permanente, así que vamos a estar actualizando esta información que ustedes recibieron hoy a las cero horas, vamos a actualizar los datos para que tengamos otro panorama y continuaremos toda la noche de acuerdo a las necesidades que la emergencia requiere. Hay muchos barrios que son con calle de tierra y esto dificulta la transitabilidad. ¿Hay sectores complicados a esta hora? Estábamos viendo, recién salieron desde Vialidad Urbana al barrio San Francisco, que tendríamos ahí una derivación desde el arroyo, de un canal, de un supuesto canal, bueno, fuimos a verlo ante el reclamo de los vecinos y tenemos complicado la zona, no complicado, trabajamos mucho en la semana resolviendo la avenida Urioste, el barrio Urioste, Villaraya, ahí quedaron algunas zonas complicadas, quedaron algunas calles intransitables y bueno, y esta lluvia volvió, lo que pasa es que esa solución no lo permite hacer en el medio de las lluvias, así que estamos, o sea, el agua está desbordando, hay que dejarla correr, hay que conducirla, pero todo movimiento de agua ha producido que perjudiquemos a algún otro en la intervención, así que el ingeniero comparato lo estamos regulando en el trabajo de la demanda de los vecinos para que podamos salir de la emergencia lo más ordenadamente posible. Una pregunta para el Intendente, ¿hubo comunicación o contacto con autoridades provinciales y nacionales? Sí, sí, hemos estado en contacto con autoridades del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, con el Ministro Martín Ferré, con la Ministra Cristina Álvarez Rodríguez, la Jefa de Gobierno, y también he tenido contactos con autoridades del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y con autoridades del Ministerio de Planificación Federal de la Nación, del Secretario del Ministro Julio De Vida. Se pusieron a disposición de nosotros en cuanto a las posibilidades que pueda tener desde el Ministerio para colaborar en cuanto a alguna necesidad que pueda surgir tanto del Ministerio de Desarrollo Social como del Ministerio de Planificación, en cuanto a todo lo que tenga que ver con asesoramiento y cualquier tipo de apoyo que podamos necesitar. ¿Va a venir algún funcionario provincial en el caso de que se ocasionen algún tipo de desbordes? No lo tenemos previsto en principio. Tendríamos que ver, todavía no sabemos cuál va a ser la magnitud de este fenómeno, hasta dónde va a llegar, la necesidad que puede haber. Así que bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Todos los trabajos se canalizan y se anuncian a través de la Comisión de Defensa Civil del municipio. Y es importante destacar la predisposición que hemos encontrado por parte de los vecinos y la solidaridad que en este aspecto han demostrado porque ya supera ampliamente el centenar de voluntarios que se han inscripto y que se han puesto a disposición completa de la Mesa de Defensa Civil. Como así también en algunos casos se ha aportado alguna disponibilidad de vehículos particulares, motosierras para el supuesto de ser necesarias y algún otro elemento que para el supuesto de que sean necesarios ser utilizados en el trabajo de defensa civil, podemos contar ya con esos elementos, más allá del resto de los elementos con los cuales el municipio cuenta y ya está toda la parte operativa esperando de ser necesario realizar las tareas que viene realizando en los eventos anteriores y ya tenemos también la Mesa Operativa funcionando en conjunto con autoridades de bomberos, el ejército, de policía y también está a disposición como es la base naval a Zopardo y también hemos recibido colaboración y puesta a disposición de algunas empresas como Fana Azul, Transporte Malvinas, donde realmente la predisposición es importante en este aspecto y estamos coordinándolo para, bueno, cuando sea necesario poder desarrollar las tareas. Es importante destacar que en las próximas horas vamos a realizar un cierre de las calles que pueden llegar a estar comprometidas antes incluso de los eventuales desbordes vamos a realizar un corte de esas calles. Le pedimos encarecidamente a los vecinos que nos colaboren con esto, que no las corten, que necesitamos la solidaridad de todos para poder afrontar de la mejor manera esta eventualidad que vamos a, probablemente a transitar con los parámetros que estamos indicando. Así que, bueno, vamos a generar un corte de calles en las zonas que más o menos estimamos que puedan llegar a ser afectadas, en principio utilizando el parámetro de las últimas inundaciones. Así que, bueno, encarecidamente le pedimos... ¿Eso será desde la medianoche? Seguramente en el curso de la madrugada cuando tengamos... ¿Los primeros cortes? No, cuando tengamos la ciudad un poco más tranquila. No quisimos tampoco alterar tanto el normal desarrollo de la actividad de la ciudad. Y, bueno, seguramente en las próximas horas vamos a empezar a hacer esos cortes para ir ganando tiempo. La actividad que tenemos ahí es la guardería GAL. Tenemos seis evacuados, que no es por la inundación, sino simplemente es personas mayores de edad que, bueno, de forma preventiva se han acercado al lugar y sí que ya están asistidos en ese lugar. ¿Cómo funcionan las unidades sanitarias? ¿Tienen guardia permanente? ¿Funcionan en algún horario en especial? Las unidades sanitarias, bueno, todas están abiertas desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En cada unidad sanitaria tienen artículos de primera necesidad, pasadas, y, bueno, comida, de acuerdo a lo que, bueno, leche, agua mineral, ellos tienen todo, así que cualquier familia que necesite en caso de que estén aislados se pueden acercar ahí. Bien. Olga, ¿los teléfonos de contacto para cualquier persona que esté necesitando ayuda en este momento? Este es el teléfono de gobierno que tenemos, bueno, los que ya sabemos, 42 38 93 y Defensa Civil 103. Tenemos un grupo de personas que nos está acompañando en el caso de que haya discapacitados o gente mayor de edad que no puedan levantar los muebles, tienen que llamar a estos números y automáticamente van a ir para colaborar. Después tenemos otro grupo de otras familias. En cada familia, en caso de que haya anegamiento en las calles, en diferentes domicilios, hemos puesto también alimentos, agua mineral y leche, y en caso de que no puedan salir de sus casas y estén aislados se pueden acercar a ese lugar. Se distribuyó según cada barrio en la comunidad. Exactamente. Sí, tenemos, si querés, quedó en los domicilios. Es en De Paula, el 1700, Guaminí y Moreno, España y Mendoza, que es el Cruz San Lorenzo, 25 de Mayo, 22 72, Perón 301, esquina Alvear y tenemos también en Alvear 21 39. Hemos intentado más o menos hacer una distribución de diferentes domicilios para que, bueno, que esté cubierta toda la ciudad. En caso de aislamiento, bueno, se pueden acercar a esos lugares o comunicarse. Si no directamente con Defensa Civil, ustedes los redireccionan. Exactamente. La idea es que no tengamos que entrar con camiones que nos ha pasado, que molestamos al vecino y que por ahí ellos mismos se puedan acercar a estos domicilios. Bien. Y también quiero decir que estoy acompañada por cuatro personas que nos han mandado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que están evaluando las necesidades del lugar, han hecho, hemos recorrido a los barrios y de acuerdo a eso, supuestamente mañana, no sabemos bien a qué hora, nos van a mandar ayuda. Cuatro personas que serían... Son de la dirección de asistencia crítica del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Ellos me están acompañando desde ayer y han recorrido los barrios y, bueno, vieron lo que nosotros teníamos, las necesidades. Están relevando, digamos, qué locas se faltan. Exactamente. Y en función a eso, mañana vamos a tener una respuesta. Sí, gracias. Y también del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a través de la región sanitaria novena y en forma conjunta con el director de atención primaria también hemos recibido no solamente el llamado telefónico, sino que para el sábado vamos a tener también antibióticos, analgésicos, leche y demás, algunas cositas más que nos van a ayudar para afrontar las posibles consecuencias de la inundación. Déjame agregar por último en relación a los números de teléfono que a estos dos se agregan el 100 para el supuesto que sea necesario el servicio de bomberos y desde ya el 101 para el llamado a emergencias policiales y también recordarle a la población que para el supuesto de que haga un llamado de asistencia por cualquier eventualidad que esté necesitando una ayuda que siempre lo haga al mismo teléfono de manera de no confundir y no distraer recursos para un mismo pedido, ¿no es cierto? Entonces es importante destacarlo también. Próxima información hay un parte ¿a qué hora se espera? ¿a medianoche? Sí, a medianoche va a haber... Vamos a estar actualizando actualizando los datos de este parte si hay alguna información específica la estaremos comunicando a través de un parte o si es necesaria alguna conferencia.